¡Avamos Refinos! ¡Avamos Refinos! Yo no encuentro la patilla pa' calmar el sufrir Llego en mi boca un beso suyo que nunca dejo salir Esa mujer se ha metido a mí adentro de raíz Y ya no puede salir, no quiere salir, ella no quiere salir Eres probable, oh ah, el encontrarlo, oh ah Quizá nos confundimos buscando la otra mitad Pero ya estamos tarde Ay Dios, cómo duele este secreto cuando no la puedo ver ¿Quién me morderá la boca si no la puedo entender? Eres amores de la sombra tiene más de un día, claro En que fuimos domicilados en dos mundos separados Yo no encuentro la patilla pa' calmar el sufrir Llego en mi boca un beso suyo que nunca puedo salir Esa mujer se ha metido muy adentro de raíz Y ya no quiere salir, no quiere salir, ella no quiere salir Tú estás loco, hey Sujeto oro Mi cuadro que la sé Sujeto Chica Mi cuadro que la sé Con nosotros no me ven Dime Cómo duele este secreto cuando no la puedo ver ¿Quién me morderá la boca si no la puedo entender? Eres amores de la sombra tiene más de un día, claro Es que somos domicilados en dos mundos separados Yo no encuentro la patilla pa' calmar el sufrir Y en mi boca un beso suyo que nunca dejó salir Esa mujer se ha metido muy adentro de raíz Y ya no quiere salir, no quiere salir Ella no quiere salir Ella no quiere salir Somos los mejores Haciendo música urbana Sujeto oro Sujeto oro Sujeto oro Sujeto oro